Isla de Pinos, para seguir en Isla de Pinos la cosa se pone buena en Isla de Pinos hay un reportaje que se llama Isla de Pinos yo le descargo mucho a Isla de Pinos aquí en esta directa se le descarga a Isla de Pinos se le descarga mucho a Isla de Pinos y me encanta cuando los periodistas dicen los pineros eso nos da la prueba ahí está la prueba de que es Isla de Pinos y no Isla de la Juventud porque no son jóvenes, son pineros veamos este truco maravilloso se llama impulsa impulsa industria alimentaria producciones alternativas mira la imagen no te pierdas el fenómeno no te pierdas esto mira la película impulsa industria alimentaria impulsa industria alimentaria producciones alternativas hoy la empresa municipal industria alimentaria transforma una de sus instalaciones en desuso y crea las condiciones para convertirla en una futura mini industria que permita ampliar sus producciones alternativas a base de insumos agrícolas en estos momentos nosotros estamos iniciando un proceso de recuperación de uno de los locales aquí en Martínez Girón para la elaboración de diferentes productos de sobre todo productos de que vienen de del agro de la agricultura es decir que trabajaríamos directamente con los productores del municipio puede ser la galabaza la yuca el boniato pretendemos hacer hasta Cazave en este proyecto que tenemos aquí es decir que haríamos también algunos extensores para que las diferentes unidades de la empresa trabajen en el tema de la harina tenemos que abrirnos paso también en todos los productos que vengan según las estaciones de la agricultura buenísimo eso todavía es incipiente la reestructuración del local más con el apoyo del capital humano de la industria galleta ah, pensé que estaban haciéndolo ya ah, no, no, no lo están haciendo yo no entiendo muy bien ¿están en la parte de la pañilería o ya están haciendo las habitas con bambelada? espera hoy paralizada por el déficit de la principal materia prima la harina los trabajadores ya no hay problema con la harina pero que no hay problema con la harina que lo que hay es una harina con arena pero que no había problema con la harina me tienen loco en el la de pino los mismos me dicen que falta, que no falta que lo que tenía era arena la harina pero que no era un problema que faltaba la arena o la harina la harina, la harina, la harina ¿qué era lo que tenía eso? estaba hecho con arena, harina harina del pan pero el pan estaba hecho con arena arena de pan la arena de pan pero la falta de harina la harina con la arena yo no sé, la isla de pino me tienen loco los trabajadores con conocimientos en el área de la construcción impulsan este proyecto están impulsando el proyecto nosotros estamos construyendo una cocina rústica para cocinar con leña claro, pues es rústica, ¿no? imagina, estamos construyendo una cocina rústica para cocinar con una cocina de inducción que nos mandaron estos mismos productos de esta forma ahorrar combustible al país también también tenemos un área de elaboración donde se van a hacer los extensores para las diferentes producciones también queremos o estamos ya insertados en preparar un tanque para la elaboración de vinagre es decir, que sería la base la materia prima para los encurtidos de diferentes productos agrícolas ¡oh, qué lindo! ¡oye! se la tiraron mira, con la falta de harina mira lo que están tirando con la falta de harina mira lo que están tirando inspirados en la experiencia de Santiago de Cuba con los extensores para sus elaboraciones de panes y en la repostería el colectivo del Centro Mártires de Girón en la isla se suma a esta cuerda de emprendimiento para obtener paulatinamente ganancias económicas que faciliten la gestión de la empresa crear utilidades que impacten en el salario laboral y como objetivo vigente garantizar a la población variedad de alimentos de producción local pues ya se han iniciado en pequeñas producciones alternativas como mayonesa dulce de coco piña caramelo mermelada y panqué de calabaza no sé ni qué decirte de esto que pile de cosas no hay verdad tiene una variedad de productos todo limpio todo bien hecho todo bien elaborado Jerry Ramírez Isla Visión la isla me sorprende porque la isla pues fíjate la panadería en medio de la isla hace 30 años no es panadería porque por un problema de papel la harina de pan viene con arena no sé qué las cosas que tienen que ser no son sin embargo sin embargo en medio de todo eso por la experiencia de Santiago de Cuba a usar extensores ¿qué estarán haciendo en Santiago de Cuba? me preocupa eso ¿qué estarán haciendo en Santiago de Cuba? ¿qué estarán haciendo en Santiago de Cuba? cuidado con la gente de Santiago de Cuba que se ponen muy creativos se ponen creativos me tienen locos nosotros tenemos pretendemos tenemos los insertamos empezamos en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria ciberclaria